Tú tan posible a mí Y yo tan posible a ti Desde el encierro monto tus manos Mancha lo habitual Pero no puedo darte desierto Aunque me pongas mal Por favor desaparece Tal que me hace en mí Algo me atrae de ti Y puedo ser feliz Porque brilla un ar en tu dedo No sé qué haces aquí Aunque yo soy petita Soy más grande que tu ego No te creas importante Aunque sepas lo que sabes Estás cerca de quemarte Cuando juegas con esa actitud Si no eres libre No te voy a dejar de seguirme Debes ser encierro monto tus manos No es lo habitual Pero no puedo darte desierto Aunque me pongas mal No te creas importante Aunque sepas lo que sabes Estás cerca de quemarte Cuando juegas con esa actitud Por favor no te creas lo que sabes Estás cerca de quemarte cuando juegas con esa actitud No te creas importante aunque sepas lo que ya sabes Estás cerca de quemarte cuando juegas con esa actitud Ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.